Amar Debiera comenzarse a amar hacia septiembre, antes que el sol un día anuncie la memoria y el dolor difícil del recuerdo nos abrase la cara. Amar es una voz sin melodía que se canta a destiempo, pero acude nueva. Hay días que se vuelve al balcón para mirar lo más lejos posible. El ejercicio conduce a la escritura, uno recuerda que es otro, como si salvarse fuera vivir en otra piel un día más. Debiera así existir una isla favorita donde siguiese en los momentos tristes, cuando se tiende al llanto y las palabras de nuestro amante cruzan la casa y la abandonan para siempre. Suelta tu pelo, chinga. Que la barba, chaval, llene tu rostro. Que al calor, al frío, vuestros cuerpos se conviertan en campo de azafrán, en turba ardiente. Que la brisa se os caiga de la boca hasta que el hueso cruja y el humor de vuestra sangre seque los racimos de la inútil locura. Que os arranquen la piel a latigazos. Zambullid el cuerpo en vivas asguas. Que no quede un grito por vivir, ni una caricia por celebrar, ni una verdad en pie para sellar la muerte. Y si algún día os alcanza esa zorra, echad el resto con lo poco que os quede de ternura. Una mujer es sólo una palabra. La palabra dolor puede decirla. También un hombre puede. En ambos hay un tono de impecable diferencia. El hombre y la palabra que repite el suelo al ser pisado. Soy mujer. La belleza que impulsa a construir un laberinto. Huele a amar y es dulce. Cuando la arquitectura se conjuga junto al verbo mentir, el hombre sueña. Si el miedo se acostumbra a la verdad, la mujer sueña al mundo. Y nada muere.